Vamos a ver, después va el 27 ahora Martínez, Báez en los controles, Báez está de su pichado, vámonos, Mauricio bloqueador, caramba, Barquera, planchón señor allá, carajo, qué bloqueador de Barquera señores, marchas, bien por el 40, su pichado. Con la jugada, tercera y 15 señores, aquí es donde se ve quien tiene calidad para ganar las yardas importantes. ¡En la foto, en la foto! Profesional derecha, formación te va a pase. Se planta luego, luego el pase es muy elevado, la agarra muy bien, ájale, qué jugadita señores, preciosa jugada. Profesional, su pichado con Nayel, una jugada reversible excelentemente, mandada Martínez, no era para afuera, y pues uno, hombre, pero qué bien se quita a los jugadores, y se quedó como a media yarda señores. Y a partir de las 7 de la noche por el canal 87 de Fauxitlan, el corebach se echa para atrás, se planta, José Flores, pangale, qué golpazo le dieron por la espalda a Nayel, excelente jugada de Nayel, plancha al corebach, señores.